Hola, bienvenidos a un video especial. Estaremos escuchando la comunicación entre el piloto de Aerolíneas Argentinas con la torre de control diciendo que está en emergencia por una vez que ha ingresado a la turbina. Escuchemos la comunicación. El vuelo se dirigía hacia Nueva York. Está en la Argentina 1300. Hemos tenido un inconveniente de uno de los motores y estamos regresando para York. Tiene un tránsito que está iniciando ahora. ¿Está bien con ese tránsito? Sí, estoy poniendo prueba R-SOT, señor. Usted ha recibido prueba R-SOT con 6-0. Sí, vamos a ir con 3.000 pies. Argentina es un motores y recibe una forma de un tránsito de la R-SOT iniciando el procedimiento ahora. Bueno, recibido. Nos declaramos en emergencia. Tenemos un motor inoperativo. Así que vamos a poner prueba hacia una inicial, digamos. Muy seguido. Bueno, noticipe el final de pista 1-1. Volveremos al final de 1-1. La Alta 481 mantenga en espera sobre R-SOT y mantenga 4-0. Tránsito declarado en emergencia y inicial suba la pista 1-1. Un día de combustible remarente y si tiene emergencias peligrosas. No, no tenemos mercancías peligrosas y combustible remarente son 69.000 kilos. Un motor que se nos produjo un STOL. Así que bueno, vamos a volver a aterrizar y tenemos un aterrizaje, un overway landing vamos a hacer. Sí, vamos a conocer. Bueno, ¿Usted ve alguno a... algo de fuego, algo raro? Bueno, no vemos nada. El atareciaje es un atareciaje normal y ahí estamos... Ahí están los bomberos al de detrás de ellos de esta manera. Bueno, libero por 35, ¿ok? Y volveríamos a plataforma. Correcto. Aterrizaje 1-4, izquierda 35, izquierda del hotel. Izquierda 35, izquierda del hotel. Seguimos en esto a 21-75. Ya en 4-8-1. ¿Algún error? Estamos teniendo un procedimiento de aterrizar normal en la aeronave, pero hasta que no llega a la posición, chequeen que estoy todo bien y... el jefe de operaciones, la duda, las operaciones del aeropuerto no podemos continuar. Ok, no hay problema, ahí estamos atentos. Tenemos hasta la 0-3-4-5 aeropuerto de la alternativa. Pues bien, la aeronave está en torno de la posición. El nivel tenga novedad en el interno. Muchas gracias.